La Carga Ladeada Iban sorteando unos pinos en la sierra de Chihuahua Yo no sé a dónde iría La verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos y los tenían insortados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de Tresbanco Se oyeron varias descargas No pude llevar la cuenta en la ribera del coño Cantaba un M60 Cacareaba un R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató a un teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y un soldado Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los guachos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero empuban el huevo Y luego esconden el nido